Muy bien, entonces ¿por qué puedo decidir trabajar refrigeración móvil? Prácticamente es una área de gran crecimiento en lo que es refrigeración en general. Por ejemplo, muchos hablan de temporadas bajas, las que están pasando en diciembre y enero. Usualmente refrigeración móvil se mantiene, incluso aumenta aún más lo que es el trabajo, incluso si estamos nosotros en este caso. Entonces prácticamente es una de las primeras opciones por lo cual trabajar refrigeración móvil, de equipos de refrigeración. Hay muchas marcas, las principales, por ejemplo, está Huasun Termo, Termo King, Carrier, está marca mexicana FB Transport, lo que es Zanotti, hay una mezcla entre Zanotti y FB Transport. Hay otras, por ejemplo, ya chinas que están fabricándose, incluso Mitsubishi, se está metiendo ya en lo que es el área de refrigeración móvil con motores diésel, ya hay sistemas eléctricos. Entonces hay una amplia cantidad de información que podemos adquirir y nosotros incluso ayudamos a que puedan adquirir ese tipo de información en lo que es referente a esta área. Entonces es la parte más importante. Incluso ahora vienen lo que son muchos cambios en lo que se llama la nueva normalidad, por lo cual la parte de la refrigeración móvil va a ser importante al momento de transportar lo que es algunos medicamentos o vacunas. Entonces, para empezar, lo importante es conocer o querer conocer o aprender esta área de la refrigeración móvil. Nosotros llevamos ya 12 años trabajando de eso, entonces queremos darle una breve explicación de cuáles son las diferencias de algunos pros y contras de ciertas marcas o ciertos modelos. Para empezar, los equipos más pequeños o los más sencillos podemos llamar así son los equipos para camioneta o vehículo pequeño. Puede ser camionetas tipo van, camionetas de una tonelada, tres toneladas, cinco toneladas, todos aquellos en los cuales sea el compresor acoplado con el motor del mismo vehículo. Después siguen los equipos grandes para camión como este que estamos viendo. A este le llamamos equipo autónomo. Un equipo autónomo prácticamente quiere decir que no depende del vehículo o que el motor del vehículo es encendido para que pueda efectuar el movimiento del compresor y un enfriamiento como tal. Entonces, tenemos un motor diésel que ahorita vamos a mostrar en la parte de arriba. Un motor diésel, tenemos lo que es un condensador. Toda esta parte de acá es nuestro condensador. Y junto con el condensador hay una siguiente sección que está pegada por adentro, por la parte de adentro, que es nuestro radiador del motor. En este caso, esto es información para los que no trabajan todavía refrigeración móvil. Los que trabajan no se preocupen, vamos a hablar de otros temas todavía más profundos. Entonces, tenemos un condensador para el sistema de refrigeración, tenemos un radiador para el motor diésel. Recuerden que el motor diésel le genera lo que es un calor al momento de comprimir los cilindros, por lo cual requerimos regular esa temperatura, ¿verdad? Y cómo lo hacemos prácticamente con una bomba de agua que gira ese anticongelante como tal. El anticongelante que es el líquido que va dentro de nuestro radiador y que mueve la bomba de agua. Y obviamente que esté limpio todo nuestro sistema y no tenga cargas excesivas a nuestro motor diésel, ¿verdad? Entonces, esas cargas excesivas pueden ser poleas amarradas, compresores duros, algo que esté atorado en el sistema, todo aquel que cargue de más el compresor, el motor diésel en este caso. Entonces, cumpliendo con esas características, podemos lograr que nuestro motor diésel, que es el que va a mover todo nuestro sistema como tal, equipo autónomo, pueda trabajar correctamente. Los motores diésel cuentan con un termostato, que de igual forma va a ayudar a regular la temperatura, sobre todo en climas muy fríos, donde puede tener un pequeño problema de arranque a lo mejor, o tardar un poquito más de lo normal, pero al cerrar el termostato por completo al principio, la temperatura del motor va a aumentar rápidamente hasta un nivel correcto, ¿verdad? En climas cálidos no hay tanto problema por lo del termostato, al menos en equipos TK, por ejemplo. Entonces, tenemos la parte del condensador alrededor, y te vamos a ver un poquito más de cerca cada uno de los elementos, para que entendamos más a qué nos referimos con los equipos autónomos. Muy bien, entonces, hablábamos de lo que es el motor diésel, en este caso es un motor de tres cilindros, y cada cilindro tiene un inyector de alto libraje, junto con su tobera, que conecta a tres salidas de nuestra bomba de inyección, en esta parte de acá. Tres salidas, uno por cada cilindro, que inyecta diésel a más de mil libras de presión en promedio, para que pueda generarse lo que es la combustión, o la correcta combustión de nuestro diésel, en este caso, dentro del motor. En este caso no genera lo que es directamente una explosión con los motores a gasolina, porque no tenemos lo que es una bujía que haga chispa, pero sí genera, obviamente, lo que es una combustión, porque inyectamos a más de mil libras de presión nuestro diésel en estas tres toberas de acá, ¿verdad? Sí tenemos bujías precalentadoras, que no es lo mismo que una bujía eléctrica de vehículo, esta bujía precalentadora ayuda a que durante 20, 30, 60 segundos pueda energizar, a ver si lo alcanzamos a ver por acá, no se le alcanza a ver, pueda energizarse con 12 bolsas, está por acá adentro, y a la entrada de cada cilindro, cada inyector, se genere lo que es un calor extra, para ayudar al arranque, sobre todo en temperaturas ambiente muy bajas, ¿verdad? Entonces, prácticamente lo que hace, cuando ya arranca el motor, un poco antes desconecte las bujías, y ahora sí solo funciona lo que es la relación de compresión de cada cilindro, junto con inyección de más de mil libras de cada inyector. En este caso vamos a hablar de que tenemos tres cilindros, la forma en la cual va a encender es 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, como fue, va inyectando lo que es diésel por medio de una leva, un árbol de leva que va a estar acá adentro, debajo del cabezón, no lo vemos porque hay tapas, obviamente, pero por medio de unas levas, lo que son unos balancines, lo que es de igual forma los buzos, unos pequeños zapatitos o asientos, todo eso va a contribuir para que se esté abriendo o cerrando lo que es las válvulas de admisión y descarga de nuestro compresor. Para que se den idea, las que trabajan en refrigeración pero no conocen mecánica, las válvulas de admisión y descarga más o menos trabajan como las válvulas de succión y descarga de un compresor, abren y cierren a un determinado tiempo para que se genere una alta presión dentro del cilindro y una correcta combustión de lo que es nuestro diésel, ¿verdad? Si, por ejemplo, tenemos mucho diésel entrando porque hay un inyector malo, no se va a quemar, tiene que ser una cantidad adecuada de diésel, una presión adecuada. Si los anillos están vencidos del motor o no hay buena compresión en un cilindro por diferentes motivos, no va a haber una buena combustión y vamos a darnos cuenta por mucho humo que va a estar sacando nuestro motor, ¿verdad? Pero obviamente que no es definitivo, no podemos decir que un color de humo sea una falla específica, pueden ser varias y por eso tenemos que entender qué sucede cuando saca un color de humo blanco, negro o de un color azulado levemente, ¿verdad? Entonces, esa es la parte del motor, ¿por qué nos interesa saber esto? Porque el motor es el que va a mover a todo nuestro sistema, desde lo que es una flecha o un motor eléctrico en este caso, nuestro alternador y compresor. Este motor eléctrico obviamente que no va a energizar, mientras no esté conectado a voltaje trifásico 220 o 440, cuando no esté conectado va a funcionar simplemente nuestro motor diésel, activa nuestro solenoide de corte de combustible, te lo vamos a mostrar, activa nuestro motor de arranque que va en la parte de abajo, a ver si lo alcanzamos a ver, ahí abajo, está acá, nuestro motor de arranque o marcha, gira nuestro motor, permite el paso de combustible de nuestro solenoide y arranca nuestro equipo autónomo. Esto aplica para equipos de tráiler de igual forma, para equipos de tráiler, y la solenoide se va a encontrar en la parte de acá, la tenemos quitada incluso, va en la parte de acá, que cuando no está puesta obviamente permite un paso directo de diésel como en este caso, ¿verdad? A este motor le estamos haciendo pruebas, la tenemos quitada, pero prácticamente cuando enciende el equipo va a funcionar primero la solenoide, entra lo que es un pequeño pivotito para que permite el paso de combustible, arranca nuestro motor con la marcha motor de arranque, y luego se genera lo que es el movimiento ya normal por combustión de nuestro diésel, ¿verdad? Cuando empieza a girar todo, mete carga en nuestro alternador, si está todo bien, comienza a generar lo que es la compresión, no es esto con brusos, si está todo bien, y se genera lo que es el enfriamiento, ¿verdad? En este caso, como ya dijimos, el motor eléctrico va a activar solo cuando conectemos, o el camión llegue por ejemplo a una bodega, y tenga voltaje trifásico a 22440-3380, y el motor va a desconectar primero de un clutch, un clutch o embrague, que sirve para que cuando el motor eléctrico funcione, este que está acá, el motor diésel ya no va a girar obviamente, ahora simplemente va a girar como una polea loca, una polea libre, el clutch, impidiendo que nuestro motor gire por algún momento, y se genere una carga adicional, entonces en ese momento, en una conexión eléctrica, el motor eléctrico va a mover ahora sí, cuando energice, nuestro alternador y nuestro compresor, y de igual forma unas aspas del evaporador, en algunos equipos, sobre todo equipos K-R Supra, no se cuenta con flechas como en este caso los TK, cuenta con ventiladores eléctricos, que encienden cuando hay una señal de salida de nuestro relay, de excitación como tal, cuando empiece a cargar, activa luego lo que es la ventilación, entonces no siempre vienen con flechas, pueden venir eléctricos, entonces un equipo autónomo es un poquito más complejo, como acabamos de ver, esta es una válvula, digamos que cumple la función de una válvula reguladora, nada que se le llama válvula estranguladora mecánica, de igual forma antes va a haber una presión más alta, después va a haber una presión regulada entre 28 y 36 libras, para que la presión de descarga sea correcta, entonces todos esos detalles lo vamos a ver ya en cursos que tenemos activos, tenemos cursos activos de IRM, donde vemos más detalles de cada una de las partes, que compone el sistema de refrigeración móvil, sistema de descarga, como activa, como funciona el alternador, algunas partes de compresor, tenemos igual la forma ATM, en ATM prácticamente vemos cómo usar y leer manómetros, sobrecalentamiento, subenfirmiento, la salida de nuestro condensador, el sobrecalentamiento en la parte del evaporador, cómo checar lo que son compresores, cómo saber cuando a un sistema le falta refrigerante, cuando está pasado de refrigerante, cuando es baja compresión, o cuando la velocidad de expansión está más abierta, entonces son cosas que a veces nos atrasan un poco en diagnosticar, y en ATM vamos a ver toda esa parte teórica, y enfocamos también esas partes teóricas a lo que es refrigeración móvil, para equipos pequeños y equipos grandes autónomos, y tenemos MTT, en MTT que vamos a ver, o que estamos viendo en MTT, los que ya tomaron el curso, vamos a ver más que nada, cómo se hace un mantenimiento correcto para equipos pequeñitos, acoplados a motor, cómo se hace un mantenimiento correcto para equipos grandes, como en este caso, un equipo con motor diésel, cómo cambiar los filtros, cada cuánto tiempo, por qué cambiarlos, qué cosas debemos checar, algunos sensores que tenemos que cuidar, como el que vemos acá en la parte de abajo, hay sensores que tenemos que tener mucho cuidado, porque son fundamentales para el funcionamiento correcto, como este de acá por ejemplo, este de acá, el sensor de nivel de aceite, hay que ver que esté bien todo el tiempo, sensor de presión de aceite, este lo encontramos en la parte de acá, este cablecillo de acá, sensor de presión de aceite, el sensor de temperatura de agua de motor, todo esto lo vamos a añadir, todo esto lo vamos a añadir,